Rondas aún por mi cabeza Rompes de una mis esquemas Haciendo como que estás aún si te has ido Que toda lógica pierda el sentido Reina de toda la colmena Sin querer, querer, queriendo Sin querer, querer, oyes eso Sin querer, querer, queriendo Sigues dentro Eres ese fundido que vibra y grita peligro En cada latido, en negro y amarillo Te has dejado la miel en mis labios No sé si la quieres de vuelta Te la guardo si quieres un rato Pero no tardes No tengo paciencia Sabes que no soy de una noche Como me viste entre tantas flores Yo no tenía nada especial Y aún así me quisiste picar Tus formas me ponen de colores Sin querer, querer, queriendo Sigues dentro Sigues dentro Eres ese fundido Que vibra y grita peligro En cada latido, en negro y amarillo Te has dejado la miel en mis labios No sé si la quieres de vuelta No sé si la quieres de vuelta Te la guardo si quieres un rato Pero no tardes No tengo paciencia Contengo tu néctar en la mente No quiero que vuelvas sinceramente Tu caza sola yo tengo a mi gente Pa' qué más No quiero verte Eres ese fundido Que vibra y grita peligro En cada latido En negro y amarillo ¡Gracias!